Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito ¿De quién, de quién? En New York Estamos para mi compadre el Chico Pérez Hasta la ciudad de Nueva York Vamos a poner el humor Se llama A bordo de Nueva York Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Pongan los sabores Venga, Rigo Está la banda Esa noche está presente Chico Pérez Organización Bufones La banda de MTP Salú para Hoy me tengo que marchar Muy lejos me tengo Vengan para los famosos carnitos Esos payasitos locos Internacionales Niños de cristal Pequeños sin fin ML4 Siempre contigo, hermano Monárez No te pongas a llorar Porque proclamé Escucha, escucha No te pongas a llorar No te stairs Yo sufro Como tú Estás sufriero Venga para todos Tú baila conmigo No No, no No te pongas a llorar No te pongas a llorar Pongan los波ides No te pongas a llorar Mi amor No meonds ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!